¡Hola, junkies adictos a los mercados financieros! Como ya es tradición en este canal, te voy a mostrar mi cartera de inversión, con total transparencia, dejando a un lado los típicos tabús que giran alrededor de las finanzas personales. Es decir, hablando de dinero de forma implícita, mostrándote números reales y posiciones concretas directamente desde mi broker de confianza, DeGiro. Nada de porcentajes escritos en una tabla de Excel fácilmente editable, junkie. Te mostraré la totalidad de mis inversiones, las cuales superan la difícil marca de los 120.000 euros, ya que, bajo mi humilde opinión, de nada sirve hablar de porcentajes en tu portfolio de inversión sin saber cuánto dinero estás destinando a cada compañía, ya que no es lo mismo invertir 1.000 euros en una posición que 20.000 euros. La psicología en el mundo de la inversión juega un factor determinante, por lo que, si quieres ver cuáles son mis posiciones actuales en mi cartera y cómo han evolucionado en estos primeros 6 meses del año... Junkie, este año 2023 está siendo muy positivo para mis inversiones, ya que llevo una revalorización del más 40%, lo cual se traduce en 30.800 euros de plusvalías. Junkie, este año 2023 está siendo muy positivo para mi cartera de inversión y su rendimiento durante los 3 primeros meses del año, el cual puedes ver justo aquí arriba. Antes de nada, debes saber que yo no me dedico de manera profesional a la inversión, tan solo soy un humilde inversor privado, como probablemente tú también lo seas, el cual trata de sacarle el máximo rendimiento al dinero que tanto le cuesta ganar y ahorrar. Mi estrategia de inversión se fundamenta en la experiencia obtenida en muchos fracasos y algunas victorias logradas durante los 8 años que llevo luchando contra el todopoderoso mercado. En cuanto a las compañías que suelen componer el grueso de mi cartera, deben cumplir 4 requisitos previos. Que cuenten con ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, que el beneficio por acción sea creciente, que tengan una deuda baja o inexistente y que cotizan a precios razonables. Además, dejo un pequeño porcentaje de mi cartera a compañías disruptivas, normalmente small caps, las cuales no cuentan con beneficios, pero sí con una tecnología difícilmente replicable para su competencia. En cuanto al tiempo de inversión, es a largo plazo, por supuesto, aunque voy rotando las compañías para adaptar la cartera al ciclo económico del momento y así intentar optimizar las ganancias. Sin más preámbulos, te muestro mi cartera, la cual está depositada en el broker alemán DeGiro, el cual elegí principalmente por sus bajas comisiones de compra y venta y la simplicidad de su plataforma para operar. La última vez que publiqué mi cartera, hace aproximadamente 3 meses, tenía unos 92.000 euros invertidos en acciones a través de DeGiro. Hoy, esa cantidad supera los 104.000 euros, gracias a la revalorización que han sufrido mis inversiones, superando así la difícil marca de los primeros 100.000 euros invertidos, los cuales dicen que son los más difíciles, Yonki. El top 4 de mi cartera lo componen Bitcoin, Google, Nagarro y Alibaba. Además, mantengo un 12% de liquidez dentro del broker, lo que se traduce en unos 14.000 euros a la espera de oportunidades. Si has visto mi nudismo financiero anterior, puedes observar cómo mi cartera ha cambiado algo con respecto a hace 3 meses, ya que efectué la venta de la totalidad de la compañía MicroStrategy, la cual vendí con más de un 110% aproximadamente de revalorización, y era una de mis primeras posiciones en cartera, junto a Bitcoin. De ahí la gran revalorización que está mostrando mi porfolio durante este 2023, que como ya te comenté al principio de este vídeo, es del más 40% aproximadamente. Las posiciones que más se han revalorizado en mi porfolio en este 2023, han sido En el farolillo rojo se encuentran mi querida Aquabounty, con un menos 53%, Alibaba, con un menos 25%, y Nagarro, con un menos 13%. En cuanto a mi posición de Bitcoin, cuento actualmente con 0,6 Bitcoin, o lo que es lo mismo, 18.800 dólares invertidos, los cuales, como puedes ver, tengo depositados en Binance, Mi objetivo es tener un Bitcoin completo antes del próximo halving, el cual está programado para el año 2024. Con las ventas ejecutadas durante este trimestre de MicroStrategy y de Clan Stone Land Corporation, he ampliado mi posición en el rating mobiliario americano Realteam.com y he añadido a la cartera una nueva posición. Esta compañía es una small cap polaca llamada Spirosoft, la cual quiero convertir a lo largo de este 2023 en una de mis principales posiciones en cartera. ¿Quieres saber por qué? Antes de explicarte por qué voy a convertir esta compañía en una de mis primeras posiciones en cartera, te agradecería muchísimo que le dices al botón de me gusta. Así me ayudarás a que mi humilde canal tenga más visibilidad. Además, si te gusta este tipo de vídeos, suscríbete a mi canal. Todas las semanas publico un vídeo nuevo. Así me ayudarás a que la comunidad Yonki siga aumentando. Es probable que te estés preguntando... ¿Qué tiene de especial Spirosoft? Pues verás, Yonki, Spirosoft es una micro cap polaca bastante desconocida para la comunidad financiera e inaccesible a los grandes fondos por su baja liquidez, la cual opera en uno de los mejores sectores en los que podemos estar invertidos, como es el de la transformación digital y el desarrollo de software. Con unos potentes vientos de cola durante los próximos 10 años y un enorme mercado a nivel mundial. De hecho, los expertos predicen que el gasto global en transformación digital hasta el año 2030 crecerá al menos un 12% al año. El hecho determinante para posicionarme de forma agresiva en Spirosoft es que viene creciendo desde el año 2018 al 76% anualizado en ventas, con márgenes EBITDA en torno al 16%. De hecho, el plan de Spirosoft es que de aquí al año 2026 tenga un crecimiento anualizado del 33% y mantener los márgenes EBITDA en torno al 11% y 14% como mínimo. Además, la compañía tiene muy baja deuda y a precios actuales tiene un PER de 19 veces con los beneficios de los últimos 12 meses y un EBITDA de 9,73. Además, el beneficio por acción es de 6,9 dólares, casi un 90% más con respecto al año pasado. Y por si todo esto no fuese suficiente, su CEO tiene un 30% de las acciones de la empresa y cuenta con un salario de solo 12.800 euros al año. Gana bastante menos que cualquiera de sus programadores, por lo que es el primer interesado en que el precio de las acciones se dispare. En cuanto al resto de mi cartera, de cara al segundo semestre del año 2023, soy bastante optimista con respecto a mi posición en Alibaba, la cual mantengo a un precio medio en torno a 180 dólares por acción. Y actualmente me estoy comiendo un menos 25%. Pero, en mi opinión, hay bastantes indicadores que pueden hacer despegar la cotización de la compañía. Si te interesa saber cuál es mi visión al respecto, te dejo un vídeo justo aquí arriba donde te lo explico. En cuanto a los mercados financieros, aunque coticen a día de hoy en su rango más alto, sigo observando muchas oportunidades de inversión, sobre todo en Small Cap y en el sector rey, los cuales se están viendo más afectados por las subidas de tipos de los bancos centrales. Pero todos sabemos que esto tiene una fecha de caducidad corta, que si no es a finales del año 2023, será a principios del año 2024, pero los tipos comenzaron a bajar y con ello el repunte de estos dos sectores. Y a ti, Yonki, ¿qué te parece mi porfolio? ¿Añadirías o cambiarías alguna posición? ¿Compartimos alguna compañía en cartera? Déjame tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha sido de valor la información que te he aportado, recuerda dar like para así valorar mi trabajo. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal. Todas las semanas publico un vídeo nuevo y así me ayudarás a que la comunidad Yonki siga aumentando. Sin más, un saludo y hasta el próximo vídeo.